Con mucho gusto siempre, como siempre, Jimena, escuchamos de la conversación sociodigital. Gracias, Eduardo. Buenos días y buenos días al auditorio. Efectivamente, este fin de semana estuvo muy movido en redes sociales, obviamente por el tema del debate, principalmente el de Ciudad de México. Subió muy poco el de Jalisco a tendencia. Prácticamente todo fue el cambio que viene, que era el que movía, digamos, que la oposición. Y ya se van, fueron los dos que el equipo de Santiago Taboada subió. Con Clara ganamos, Clara y Clarita subieron con la candidata de Morena. Y ya del lado específicamente de Movimiento Ciudadano solamente subió Salomón y Palomitas. Obviamente, como dijo Shu antes de entrar, digamos que el chiste le está costando caro, por lo menos en redes sociales, porque lo que más sale de él son los memes, más que las propuestas, que pues digamos que él siempre ha sido como muy específico con eso. El otro tema que marcó tendencia ha sido Trump. O sea, ha estado muy metido en las redes sociales y principalmente por dos temas. Uno porque dice que va a evitar la Tercera Guerra Mundial. Y el otro que me parece más complicado es cuando dijo que los migrantes no son personas. Entonces, esos son como los dos temas que están marcando tendencia en la conversación. Y obviamente él vive latino, y más que todo por los cantos que estaban. Mana, hombres y demás. Entonces, esos son como los tres temas en redes sociales en la semana. El fin de semana de la semana pasada hay dos temas principales. Uno, el de Guerrero. Primero, por el tema del, supuestamente, que habían soltado al policía, que habían matado a uno de los normalistas. Y entonces, digamos que todo lo relacionado con las manifestaciones en frente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Eso llegó a más de 45 millones de personas. Y después, digamos, con la salida del Secretario de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. En general, lo que dicen las redes sociales es que este normalista estuvo en la primera línea en Palacio Nacional la semana anterior. Y después fue, pues digamos, que murió a manos de un policía. El segundo, que el presidente, pues digamos que no le creen que haya dicho que le dolía a Guerrero. Eso no le creen para nada. Y la tercera, obviamente, es el tema de que retoman la renuncia del secretario de Gobernación y del Secretario de Seguridad Pública. Pero piden la renuncia también del fiscal del Estado de Guerrero. Y ya la última, que fue así como más normal, como ya está pasando muy seguido. Digamos que hay dos temas. Uno, la casa de Rocío Nale, que eso en Veracruz, que ha sido tendencia a lo largo de esta semana. Y la otra, pues obviamente los famosos 200 millones de Samuel García. Que lo que dicen es que, pues lo que están esperando es que Mariana, o sea la esposa, vaya para la alcaldía a seguir las redes sociales, dicen la palabra, como tal, robando. Y pues obviamente señalan que Movimiento Ciudadano, pues está teniendo problemas, empezando por Samuel García. Sí, bueno, eso es lo fundamental. ¿Quién crees que fue el candidato mejor tratado, la candidata mejor tratada en el caso de la Ciudad de México, el debate? Mira, en redes sociales hemos visto que le fue mejor a Santiago Taboada por una razón. Porque lo que están haciendo es movilizando no a Santiago Taboada, sino los, digamos que, el tema del cambio que viene. O sea, tanto con él como con Xochitl, no están posicionando solamente al candidato, sino que están posicionando un concepto. Mientras que en los de Morena les cuesta mucho trabajo posicionar que siga el movimiento, precisamente porque ya tienen tantos ataques. Incluso dentro de las redes sociales tú ya no ves que haya una defensa real del presidente. Más bien hay ataques a los demás porque ya no puedes defender prácticamente lo indefendible. Entonces en estos casos así está funcionando mejor, por lo menos en redes sociales. ¿Sigue el presidente siendo mal, digo, mal tratado en las redes? Sí, y sigue el narcopresidente y narcocandidata. Ahorita íbamos, creo que en el 2, en el 14, o ya no me acuerdo en qué número vamos. Sigue subiendo. Y sigue siendo para, en el caso de Claudia, este, no, no levanta, ¿verdad? No, y adicionalmente sigue sin aparecer en los eventos empresariales que están. Entonces eso tampoco le está ayudando y la abuchean. Abuchean el hecho que no esté. Pues sí, porque se toma como una falta de respeto, ¿no? Al auditorio. En City no podría saberme, no, no te diste, no te viste tomado ese lujo, ¿no? Y con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, creo que dos veces la dejó plantado. Entonces, decía, ya el tiro es derecho. Si no quieren presentarse, el sector empresarial se lo va a reclamar. ¿Cómo se lo ha reclamado? A base de chiflidos. Sí, mañana va a Coparmex, por ejemplo, a Coparmex va mañana, Xochitl en la mañana y a mediodía, Bálvarez Maynes, todavía no está confirmada, Xochitl. Claudia todavía no está confirmada. Vamos a ver si aparece allá también. Vamos a ver, porque están queriendo meter a Coparmex como patrocinadores de... Ese tema dejémoslo en otro lado. Sí, lo bajamos en otro lado, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho, Jimena, que estés aquí con nosotros. Bueno, buen lunes de fiesta todavía. Sí, sí. Vale, pues gracias. Gracias, Jimena. Jimena Céspedes. Gracias.